Mi cuento se parece a muchas más, esta envuelta en sentimientos y en mis ganas de llorar porque nací en un país donde reina la bondad, repleto de cosas buenas hasta para regalar pero en una época triste todo eso empezó a cambiar y aquellas grandes riquezas comenzaron a menguar no existía para sus hijos la misma oportunidad y una gran crisis política parecía no terminar poco a poco me robaron el gran deseo de luchar y agotándose los medios la solución emigrar opciones había distintas en México, Panamá, República Dominicana y hasta pensé en Canadá Estados Unidos y Chile y algunas opciones más pero ya para donde fuera bien lejos de mi ciudad desde ese preciso instante mi mundo empezó a cambiar ya con el boleto en mano sentía la fecha llegar mi mente sacaba cuenta de lo que le iba a faltar aquella grande parranda el abrazo en Navidad ir a unos toros coleados el calor de mi mamá la reunión en la esquina el sabor de una empanada el joropito en la radio temprano en la madrugada los chistes de mis amigos la sopa y la carne asada pero así llegó la fecha pasajeros a embarcar viendo a los que me querían con las manos levantar mientras yo disimulando que no me vieran llorar y así despegó ese avión con mis recuerdos atrás me tocó la ventanilla como para completar mi vista puesta en la orilla se iba adentrando en el mar y así nació esta esperanza de un día poder regresar el maestro Tony en el arpa esta canción está hecha para ti han pasado cuatro meses todo permanece igual y es una alegría tan triste que jamás podré explicar aunque económicamente creo que no me ha ido mal apenas pise esta tierra aquí empecé a trabajar pero hay cosas de mi gente que jamás podré comprar cosas que mantienen viva mi esperanza en regresar un caracán magallanes sentir la grada vibrar discutir con mis amigos sin saber quién va a ganar si hoy juega la vino tinto que triste no voy a estar ni me hace para el sinarujo en parandao y a pescar merida la gran salana como las voy a olvidar las mujeres y las playas sentir la brisa pegar son los recuerdos de mi alma por los que voy a luchar mi gran amiga la almohada conoce bien mi pesar a ella le cuento mis penas ella me ha visto llorar ella ha secado mis lágrimas el día que me siento mal y me dice con ternura pronto vas a regresar como el tiempo no se apura solo me queda esperar y así entre tanta nostalgia mi mente empieza a volar y hasta pinto una sonrisa solo con imaginar que aquel avión arderriza de nuevo en suelo natal y escucho esa voz clarita que me trae felicidad bienvenido a Venezuela ya puedes desembarcar de esa noche en cinturones acabamos de llegar y así me quedo dormido sabiendo que no es verdad y aunque simplemente un sueño sé que pronto va a pasar por eso mi Dios bendito sé que me van a escuchar haz que este sueño bonito pronto se haga realidad o regálame otra noche quiero volverlo a soñar